Muy bien, cerramos el desfile. Bienvenida Pia. Y el trabajo de Mariana y José, José y Mariana. Diosa Pia, Diosa, Diosa. Muy bien, vamos chicos. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás José? Ay, muy contento. ¿Por qué estás tan contento? Contame. Porque estoy feliz de estar aquí. Estás feliz de estar acá. Y quiero seguir y quiero intentar superarme y junto a mi compañera a demostrar lo que valemos y a ver si se puede mostrar por lo menos. Estamos buscando un nene, por eso estamos... ¡Ay, qué linda noticia! Me alegro tanto, Mariana. Estoy intentando, estoy intentando todas las noches, pero me viene mal, me viene mal. ¿Vos sabés que me viene presionado? Por el tema, la libido está acá, está en corte y confección, entonces me parece que eso es lo que pasa. Empezaremos a buscarlo aquí. Bueno, entonces, en cuanto al diseño, nos encantó la consigna. Rosita, te quiero preguntar, José, nada más. ¿A vos te está viendo tu familia en España? Sí. En Córdoba, ¿no? Sí. Que sos de Córdoba. ¿Y qué dicen? ¡Ay! Están muy contentos. O sea, mi familia... Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, una familia muy unida, y el que yo esté aquí, ellos se llenan de orgullo y la verdad que se sienten muy contentos de verme. Me siguen todos los programas y los suben ya, los suben ya, tú tranquilo, que bien te he visto, que no sé qué. Tengo videollamadas y ellos están encantados de que yo esté aquí. Así que... Bueno. Que se vayan acostumbrando porque me voy a quedar, ¿eh? Has conquistado el corazón del público. Ay, bueno. Eso lo sabés. Yo estoy encantado con toda la gente que ve el programa, ¿eh? O sea, qué maravilla. Salgo a correr por las tardes y la gente me dice, ¡Ay, José, una foto, por favor! Y yo, ¡Ay, ay! Y yo paro la foto con todo el mundo. Bueno, en cuanto al vestido. Me muero por conocer a tu familia. Maravilloso. Y a tu familia también. Mariana, por favor. Además que nos vamos a juntar en Navidad año, ¿no es? ¿Qué dice tu familia, Mariana? Y mi familia está contenta, claro. Feliz. Y mi mamá está contenta. Que volviste a la palestra. De una actuación maravillosa que hiciste. Y mis amigos también. Decían, pensamos que estabas muerta. ¡Ay! ¿Qué tal? Viste que cuando un marijón no está, ya está muerto. Mira, vos te enfermás, vos te enfermás, te moriste. Yo no estás. Dios, me te diste cuenta. O sea, reapareció. Desapareciste. Te volvieron, viste cuando desaparece que no llaman más, no llama a nadie. No. Y de golpe volviste a aparecer y te llaman todos. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, yo me llevo bien, pero viste que me tratan como un fantasma. Claro. Porque me miran y estás viva, che. Bueno, esto lo vamos a dejar... Bueno, esto lo vamos a dejar...